El secretario de Hacienda, a propósito de estos temas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña, aseveró que la liberación de los precios de los combustibles se produce en un entorno internacional que la mayoría de los mercados energéticos también enfrentan. Aseguró que el ajuste que se realiza al precio del combustible en México es de dimensión menor a la que efectúan otros países. Y ahí tiene usted al secretario de Hacienda, pues, tratando de contener comentarios que ha habido bastantes, muchos, en contra del gasolinazo, con estas declaraciones que día a día realiza el secretario José Antonio Mid. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, informó que sus integrantes sostendrán una reunión con el secretario de Hacienda, con José Antonio Mid, en la primera semana de enero de 2017, para que explique el tema del alza a los precios de las gasolinas. Y es cuando entendemos el carácter fiscal que hay, por supuesto, en el tema de la gasolina. Porque los gobernadores de la CONAGO, con toda su sabiduría que yo creo que ellos tienen, dicen, ¿con quién nos reunimos? ¿Con el director de Petróleos Mexicanos o con el secretario de Hacienda? No, con el secretario de Hacienda. El tema de las gasolinas va indisoluble con el tema de las cargas fiscales y de los ingresos al erario público. Por su parte, la Profeco no permitirá prácticas de especulación con la venta de gasolinas, aseguró el titular de esta dependencia de la Profeco, Ernesto Nemer. Yo me pregunto, ¿tendrá la Profeco la capacidad para auditar, vigilar, inspeccionar las miles y miles de gasolinerías en todo el territorio nacional? Precisó que desde ayer todos los delegados y subdelegados llevan a cabo a nivel nacional un operativo de vigilancia en gasolinerías con el fin de detectar y denunciar esta práctica desleal, el de vender litros de menos de un litro, entre otras cosas. Dijo que principalmente en San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y algunas regiones de Jalisco es donde se está realizando esta vigilancia a las bombas de suministro de las gasolinerías. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, llamó a que las instancias federales agoten todas las medidas para evitar que la liberación de los precios de los combustibles genere un costo para la ciudadanía. Advirtió que el riesgo de un estallido social está latente en estos momentos, es lo que dice Alejandra Barrales del PRD. Usuarios de redes sociales convocan a manifestarse contra el gasolinazo. El próximo domingo, 1 de enero, en el Ángel de la Independencia. Esta propuesta y esta protesta se suma a la convocatoria para apoyar un boicot y no comprar combustible durante los primeros tres días del año. Bueno, a ver si sirve de algo. En Hidalgo fueron recuperados 12 mil litros de combustibles que habían sido extraídos de manera ilegal de los ductos de petróleos mexicanos. Fueron asegurados en tres distintos operativos sobre la carretera estatal Tula-Tepeji en el municipio de Tezontepec de Aldama y en la ciudad de Tula. En Guadalajara, Jalisco, la Procuraduría General de la República aseguró 700 litros de gasolina en dos cateos en la colonia Echeverría. Las órdenes de cateo fueron otorgadas por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Federal en esa entidad. En otros temas, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, aseguró que el presupuesto de egresos 2017 presentado por la anterior administración del gobierno estatal de Veracruz presenta un déficit de 20 mil millones de pesos y si el Congreso local en Jalapa lo aprobara tal como está, generaría una crisis peor a la que existe en el estado de Veracruz. El mandatario pidió a los diputados locales reformar la ley de coordinación fiscal para poder restaurar, restablecer y reestructurar el proyecto de presupuesto en un plazo de tres meses. La Fiscalía de Jalisco asumió la seguridad del municipio de Villa Corona y desarmó a los policías locales por sus presuntos lazos con el crimen organizado luego de que su alcalde, Rodolfo Rubalcaba, fuera obligado a huir por amenazas. El fiscal estatal Eduardo Almaguer explicó que el alcalde dejó el municipio el viernes y horas después fue localizado en un puente vehicular cuando intentaba suicidarse para proteger a su familia, la cual estaba amenazada por el crimen organizado. En Michoacán fueron reintegrados a sus labores los 53 policías y dos mandos del municipio de Jiquilpan, quienes habían sido trasladados a Morelia para investigarlos por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Ahora los agentes están bajo las órdenes de un mando que impuso el gobierno estatal. En Tamaulipas, autoridades federales y estatales acordaron reforzar la búsqueda de personas desaparecidas durante los últimos seis años, por lo que revisarán los expedientes en conjunto con organizaciones civiles integradas por familiares de esos ciudadanos. Como parte de estas acciones, se buscará a los desaparecidos en centros de ejecución de sanciones del país y se cotejará con el Instituto Nacional Electoral, con instituciones bancarias y otras instituciones públicas para detectar posibles movimientos de ciudad, de personas. La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán confió en que en enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el juicio de extradición del narcotraficante. Su abogado, José Refugio, dijo que esta decisión alargaría el proceso, pues el estudio del caso se llevará entre tres y seis meses. El Chapo tiene cargos pendientes en Texas, por lo que es solicitado por autoridades de los Estados Unidos. Y mire usted, tras los 15 años de rubí, la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí investiga la muerte de Félix Peña, quien festejaba haber ganado la carrera y la chiva de 10 mil pesos cuando fue arrollado por caballos. Las autoridades van a determinar si la muerte del ganadero fue un accidente, homicidio doloso o culposo. Dos accidentes carreteros en Chihuahua dejaron hasta el momento un saldo de 15 personas muertas y más de nueve lesionados. El primer accidente de un camión de pasajeros que chocó contra un camión de carga en la carretera Panamericana, causando la muerte de 11 personas. El segundo percance ocurrió sobre la carretera Chihuahua-Jiménez cuando un camión de pasajeros chocó contra un tractocamión. Ahí fallecieron cuatro personas. Un tráiler se estrelló contra el muro de contención en la autopista Veracruz-Jalapa alrededor de las seis de la mañana. Tras el impacto, la cabina de unidad de la unidad que viajaba desde la Ciudad de México hacia Veracruz se incendió. Se presume que el conductor se quedó dormido al volante. No se registraron heridos. La Procuraduría de Justicia Capitalina capturó a Luis Felipe Chávez Cabrera alias El Damián, jefe del grupo delincuencial La Unión, que lideraba a 30 narcomenudistas en la zona rosa, en la colonia Roma y en La Condesa. Tras una persecución y balacera en calles de la colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez, policías preventivos de la Ciudad de México frustraron esta madrugada el robo a una tienda de conveniencia al detener a cinco personas, tres de las cuales resultaron lesionadas por arma de fuego. El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es de regular en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Venustiano Carranza registra 65 puntos Imeca, ECATP, que en el Estado de México tiene 81 unidades. Por las bajas temperaturas que se han registrado en Pachuca, Hidalgo, la tarde de ayer, se produjo una inusual nevada en el pueblo mágico de Mineral del Monte, conocido también como Real del Monte. La nevada se produjo alrededor de las seis de la tarde en la cabecera municipal, localizada a 14.7 kilómetros de la ciudad de Pachuca. El Frente Frío 18 se formó sobre territorio mexicano. Su masa de aire polar agudiza el descenso de temperaturas en las montañas de Sonora, Chihuahua, Durango, así como en las sierras de Baja California y Coahuila. El Servicio Meteorológico Nacional también pronosticó tormentas fuertes para Nuevo León, Tamaulipas. También, mientras que en Veracruz habrá evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y el Estado de México también tendrán lluvias. En la imagen de las finanzas, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió de forma unánime elevar la tasa clave de interés hace dos semanas a su máximo nivel en casi ocho años. Así lo mostró la minuta de la reunión más reciente que se dio a conocer este jueves. Los cinco integrantes votaron a favor de subir a 5.75% las tasas de interés desde el 4.25% que se ubicaban. La tasa de interés interbancaria un día, tomando en cuenta un deterioro en el balance de riesgos para la inflación en el corto plazo, y bueno, se mantiene las tasas de interés de Banco de México en su principal referente en 5.75%. En estos momentos, el dólar se compra en 20 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 95 centavos.